¡Suscríbete! Aquí a mi lado vamos a contar hasta el último detalle de este partido Buena pinta tiene esta eliminatoria de la Copa de España Ahí va el Villarreal, que jugará ante el Sevilla Hola Miguel Ángel, estarás de acuerdo con que el equipo visitante tiene todas las papeletas para pasar hoy de ronda Pero esto no es la Fórmula 1 y no gana siempre el que tiene el mejor coche Aquí hay que currárselo y como salga con una buena empanada, te pintas la cara en un momento ¿Qué partido crees que hará hoy, María? Voy a dar un dato que lo dice todo Ha marcado tres goles en los últimos tres partidos Si yo jugara en la defensa rival, estaría muy preocupado Turno para ver el once del Villarreal Ahí la tenemos, en principio una formación convencional con dos arriba Dos líneas de cuatro que dan solidez en defensa y diferentes opciones en ataque Veremos cómo se desenvuelven Esta es la alineación con la que el Sevilla pretende imponerse Bueno, va a ser fundamental el papel de su medio centro defensivo Que debe cerrar rápidamente las líneas de pase en caso de pérdidas de balón comprometidas en el medio El balón ya está en juego, lo hizo el Villarreal Se hace con la pelota Jeremy Pino Sergi Cardona Dan Yuma Pape Gay Pepe Garrach Dan Yuma Se mete en territorio enemigo Dan Yuma Palón para Dan Yuma Posición adelantada Fuera de juego del libro Venza De no De no Yuma Tres Te Jeremy Pino Progresa buscando la portería Ahora les toca recuperarla Peque Isaac El Sevilla intentará sacar algo productivo De este ataque Cumple con su trabajo Con esa parada Van a jugar en corto Gran pase atrás La paciencia No sirvió de nada Jeremy Pino Sigue ganando terreno Por la banda en Sevilla Espeja el esférico Luquevacchio Peque Chosco Guardiol Evitó que se pase Llegar a su destino Foy Borges Este es Foy Pepe Avanza en terreno Pero consiguen hacer frente al peligro Se quedan con la pelota Luquevacchio Luquevacchio Juanlu Sánchez Se escapa con mucho espacio Por la banda en Sevilla Luquevacchio Se atrevió a rematar de cabeza Desde muy lejos Y le ha salido algo desviado Diego Conde Borges Este es Foy El equipo que atacaba Ahora defiende Luquevacchio Que balón más bonito Ha metido ahí La presión sobre el área rival Cada vez es mayor Ya la ve en la red No ha dudado Fuera de juego El bolo Gay Cuidado Que aquí pueden pasar Cositas No ha hecho un buen pase Así me gusta Apagando fuego Josco Guardiol Bola adelantada peligrosa Consiguen despejar el balón Se activan el contragolpe Y puede haber peligro La han tenido Con ese contragolpe Pero la pérdida Ha evitado Que la jugada Llegara a mayores Pape La presión de la presión La presión alta Les está dando buenos resultados Eso va a acabar en gol Siguen jugando Tras ese despeje Una jugada Que se queda en nada El Sevilla no debería tener problemas Para ponerse por delante Si sigue creando oportunidades Como esta No siempre va a estar el portero Va a realizar el Villarreal El saque lateral Esférico para Danjuma Danjuma Una parada providencial Este córner podría adelantarles en el marcador Decide no jugar el balón al área La mete atrás hacia el área Se pone en medio del disparo Y desbarata el peligro Magnífico ese regate La entrega es buenísima Sacan el balón de la zona de peligro Muy buena presión en campo contrario Aquí puede llegar Ahora toca defender Progresión de Danjuma Corta esa gran jugada Luquevacchio En bolo Jeremy Pino Cuidado que la va a colgar Allá va el disparo No deja pasar la pelota Bien defendido Un minuto más Jugada en profundidad Perfectamente ejecutada La combinación Vuelve en peligro Y es gol Gol, 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 gol Se adelantan en el marcador Volvemos a ver el gol Volvemos a ver el gol El contraataque ha sido de libro Han salido disparados hacia el campo rival Va con todo y fusila el portero Y ahí no podía hacer nada Definición Perfecta Lo que se tiene que sufrir en el banquillo Es normal Fíjate con que liberación ha celebrado el técnico este tanto que les pone por delante Nos vamos al descanso ya en la cerámica Y está jugando tal y como se esperaba Así que no hay mucho más que comentar Gracias al buen juego que ha mostrado y a su gol Su equipo ha llegado al descanso con ventaja Habrá que ver si puede ampliarla ¡Gracias! 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 Rueda el balón tras el descanso El Sevilla ha logrado imponerse en la primera parte Pero no puede acomodarse Jeremy Pino Terrax Quieren montar la ofensiva Pero recupera el balón Y ahora es turno de armar un ataque Enzo Juanlu Sánchez Se estira para llegar a la pelota Con un equipo como el Liverpool Que está en una de las mejores ligas Poco hace falta para convencer a un jugador Y así ha sido No ha sido fácil hacerse con sus servicios Pero por fin pueden respirar tranquilos Es un pedazo de jugador Y estoy seguro de que aportará muchísimo Continúa con el esférico Entra en la zona de ataque Jeremy Pino Jeremy Pino Desactiva esa buena jugada Marcado Juanlu Sánchez No ha hecho un buen pase Gay Tan Chuma Tan Chuma Entrada oportuna Que le sirve para recuperar la posesión La ha filtrado a la perfección Se produce en cambio Veremos si le sale bien Sale el perro de juego Con el 29 Pepe Entra en la cancha Con el 26 Alex Baera Ya solo queda media hora De tiempo reglamentario El Sevilla Pierde la pelota Cuidado Que sigue avanzando Sin embargo La pelota cambia de equipo Y ha salvado el balón Sobre la mismísima línea Corta el pase De manera providencial En Sevilla Se queda sin el esférico Terrac Jeremy Pino Que preciosidad De balón por arriba Camavinga Ahora atacará Por el perfil contrario Puede sacarse el pase al área Oh Que lectura del ataque Y se le escapa Podrían haber empatado Si La ocasión era buena Pero les ha faltado Una pista de suerte Que le da Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cabeza y corazón está cantando la afición del Villarreal. Su equipo necesita solo un gol para empatar. Esta posición del Villarreal puede llevar peligro. Entramos en el último cuarto de hora. La filtra con mucho peligro. No se despiste y detiene el disparo. ¡Van a sacar el balón jugado! Un centro que busque el rectángulo de castigo. Esa presión le ha dado sus frutos. ¡Van a sacar el balón jugado! Y no hay nada resuelto aún. En estos momentos lo mejor que pueden hacer es mover el balón con pases seguros y sin arriesgar. Continuar se desespera. Fuera de ahí con esa pelota. Ataca y tiene apoyo. Mete un pase mágico a la espalda de la defensa. Terrax. Terrax. El envío por arriba al espacio. Recta final. Últimos cinco minutos. y una ventaja en el marcador que no da para confiarse. Sigue ganando terreno por la banda del Sevilla. Pase atrás esperando que alguien remate. Logran despejar el balón. Pustos. Se anticipa al pase del rival. Jeremie Pino. Terratz. Jeremie Pino. Ahí va el Villarreal que no baja los brazos. Tendremos un minuto más de partido. Buena presión. Luquevacchio. La medaza estaba ahí. Buen corte. Pues con esto se acaba el encuentro. Alegría en la capital hispanense porque el Sevilla va a estar en la siguiente fase. Han hecho un buen partido. Es verdad que ha habido mucha igualdad pero al final han sido eficientes y han sabido marcar ese gol extra que les da el pase. No creo que nadie pueda decir que ha jugado malo. Aquí el autor del gol de la victoria es un jugador que puede desequilibrar un partido. Una sola jugada. Yo lo he demostrado. ¡Gracias! 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 ¡Esférico para Danjuma! ¡Danjuma! ¡Una parada providencial! ¡Perfectamente ejecutada! la combinación. Vuelve el peligro. ¡Y es gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Se adelantan en el marcado! Perfectamente ejecutada la combinación. Puede sacarse el pase al área. ¡Oh, qué lectura del ataque! ¡Y se le escapa! ¡Podrían haber empatado! ¡Sí, la ocasión era buena, pero les ha faltado una pizca de... La filtra con mucho peligro. No se despista y detiene el disparo. ¡Gol! 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 ¡Gol